Muy, 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 muy fácil, yo pues le que hace una cosa. Dice, la tercera parte de los 240 viajeros que ocupan un avión son europeos. Un tercio europeo, este problema ya lo hicimos ayer. Es el mismo siempre. Y dos quintos africanos. Y este es de los que no me queda, no me queda. Estos son de los que no me quedan. El resto son americanos. Entonces, ¿cuántos americanos viajan en el avión? Pues yo lo voy a hacer primero como no me gusta. ¿Vale? Como no me gusta es numéricamente. Hay 240 personas en total. Entonces yo puedo calcular cuántos europeos hay, que sería un tercio de 240. 240 es de 80 por 1, 80. Dos quintos de africanos, dos quintos de 240. 240. 240. Entre 5 por 2, 96. Y entonces yo sumo. 80 más 96. 176. ¿Eh? Y americano habría, pues 240 menos 176. Bueno, pues así no se hace. Así está mal. ¿Qué da resultado? Mal. Da igual. Me da igual, absolutamente igual, que de... Sí, no se hace. Se hace con fracciones. Europeo y africano. Se suma la fracción que corresponde a los europeos y los africanos. No me puedo parar en enseñarte a... A operar con fracciones. No, no, no. No, no, no. Te voy a repetir lo mismo que le he dicho a él. El problema es que tú crees que sabes operar con fracciones. Pero hasta que no haces el sitio con fracciones, no te ponen un examen y no saca un 10, no es verdad que has demostrado que sabes operar con fracciones. No confundas lo que tú crees que sabes con lo que realmente sabes. ¿Vale? Porque si no, vamos a... En la pendiente descendiente, descendente de la mentira y de... De yo sé hacer masajes porque soy guiro masajista y esas cosas. No. Nosotros somos masajistas, fisioterapeutas o no somos. Porque no somos él. Yo es que sé no sé qué. O yo adivino el futuro porque tú lo digas. ¿Vale? Lo tienes que demostrar. ¿Qué va a pasar mañana? Tal. Entonces sí, pero como no. No me diga que sabes. ¿Vale? Cuando tú me traes un día en el examen te diré. El examen dice que sabes. Y saber, bueno, saber es relativo. Porque claro, tú sabes, yo sé, pero yo lo hago 20.000 veces más rápido que tú. No diga que sabes. Entonces, saber, hacerlo rápido para sacar un día en el examen. ¿Exigente? No, hombre. Cuando pides una pizza, la pides entera. Si estás en la mitad, protesto. Lo mismo para los exámenes. Yo quiero los 10 enteros, yo no quiero un 5. Protesto. 4 quinceavos. Son los americanos. O sea, toda la gente que va, un pasaje menos la parte que no son americanos. Y eso por 240, que es el total, me tiene que dar también 64. ¿Cuánto es 240 entre 15? 16. 4 por 16, efectivamente, es 64. Entonces, así, no. Así, sí. Correcto. Gracias. Gracias. Gracias.